Bienvenidos a un nuevo vídeo de actualización de inmobiliaria colonial. A pesar de la recuperación económica post-COVID-19 que estamos viviendo, la incertidumbre sigue siendo muy elevada sobre algunos activos inmobiliarios, como oficinas, que se han visto afectadas de forma estructural por el virus, ya que este ha cambiado nuestra forma de trabajar. Claro, creemos que esto va a tener un impacto de en torno al 6% en las rentas brutas de inmobiliaria colonial y que además la rentabilidad exigida sobre los activos va a ser mayor y por tanto la valoración de activos podría sufrir caídas de en torno al 10%. Esto resta atractivo a una rentabilidad por dividendo que debería estabilizarse en niveles ligeramente superiores al 2% y por ello reiteramos nuestra recomendación de vender con un precio objetivo de 8,56€ por acción a diciembre de 2022. Gracias.